Ok, yo les voy a decir algo a todo el corillo que nos ve y sabe que si hay algún experto en los OnlyFans de la superestrella, soy yo. Y hoy quiero presentar a alguien que juega un rol protagónico en el surtido importante de los OnlyFans. Pero antes de eso, quiero darle gracias al corillo de Aeronet, que es el internet que nosotros aquí utilizamos en Gallimbo Studios, un internet de banda ancha. Si tú eres gamer, si tú tienes un negocio que requiere un internet, entra ahora a AeronetPR.com y triunfará en la vida. Y también gracias al corillo de Phone, Boutique & Coffee Shop por tenerme al día con un celular triunfoso en el cual yo puedo ver los OnlyFans, ver pornografía, recibir email, textear, Whatsapp, etcétera, etcétera. El corillo de Phone Boutique lo puedes seguir en Instagram como phone underscore boutiques. Ok, señores, vamos a lo que vinimos. La última vez que la entrevisté estaba empezando la pandemia y lo declaré con firmeza y el tiempo me ha dado la razón. Para mí, la mejor rapera en español. Un fuerte aplauso a todos aquí. Hola, Toquicha. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Y tú? Yo estoy súper bien, Toquicha. Chequéate esto, yo tengo un problema. Y es que yo he entrevistado a artistas porno. Estoy siguiendo a... Yo sé que tú eres una rapera primordialmente, pero cuando yo compré tu OnlyFans, yo pensaba, respetando los OnlyFans de todo el mundo, pero yo pensaba que tu OnlyFans iba a ser como el de, quizás como el de Kazoo o como el de la Barbie Rican, no sé. Pero, en efecto, tú hasta te penetras, te babeas, estás con otras nenas en jacuzzi. Es una cosa bien hardcore. ¿Tú te disfrutas eso igual que la música? O sea, esto es una pasión que tú consideras igual de intensamente que la música. Claro. ¿Cómo tú haces el brainstorming? Como que, ¿cómo tú decís que íbamos a invitar unas nenas, vamos por un jacuzzi? ¿Cómo se lleva a cabo la idea en tu mente? Eso, eso me nace porque yo soy una morbosa. Aparte de las artes y todo, yo soy una morbosa, soy una maniática. Y cuando yo empecé a ser OnlyFans, empecé sola, pero ya luego dije, oh, me encantaría agregar una nena conmigo. Y empecé con mi amiga Debbie. Ya luego fui conociendo a las demás en una fiesta que ellas mismas organizaron y ya estaba ahí enganchada con todas mis mujeres. Porque tú nunca grabas con hombres, ¿verdad? No, 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 no se me ha dado la oportunidad porque yo como hombre soy más cuidadosa. Porque, por ejemplo, las nenas me suben tantísimo y me gustan y tenemos confianza entre nosotras, más que ellas también hacen OnlyFans y pues tenemos esa libertad de grabarnos para OnlyFans. Pero, por ejemplo, el man con el que yo estoy no hace OnlyFans. Entonces, todavía como que no lo he podido convencer. No lo has presentado, no lo has presentado. ¿Y qué él piensa de toda esta vuelta tuya con otra chica grabándote? Voy a adivinar, ¿le encanta? Yo creo que sí, yo creo que le gusta. Yo creo que sí. Ok, Tokisha, pues vamos a hablar de música. Ahorita quiero tocar lo de OnlyFans, pero quiero hablar de música. Yo he estado siguiéndote desde el principio de la pandemia que yo te descubrí. O sea, que yo aprendí de tu existencia y te sigo en todas las redes. Escucho tu música. Pienso que rapeas en un nivel bien elevado, técnicamente hablando. Pero tu junte con Rochi me parece cabrón y te voy a decir por qué. Porque estamos hablando, por supuesto, del junte. Es la primera vez que se junten para El Rey de Mipopola. Ajá. Pues Rochi, yo descubrí a Rochi con una canción que él tenía que era como que Tengo Pocos Chavos, algo así. Tengo... Él tiene un tema que se llama A veces no tengo money. Entonces yo dije, wow, qué interesante. Un rapero, eso es algo que rara vez se utiliza. Como que voy a hablar de estar pelado, que es una realidad que mucha gente tiene y se pueden identificar en la música. Y tú, de una manera similar, en el desacato escolar, también toca un tema que mucha gente es como que, uh, espérate, bellaqueo, cuando yo era chamaquito. So, pienso que ustedes dos son dos artistas bien originales en sus propias esquinas y el junte es explosivo. Cuéntame tú, ¿cómo se dio ese junte entre Rochi y Redes y Tokicha? Ah, pues, ah, Raimi Pablus, que es mi... mi manager, tiene una buena amistad con Rochi. Y ya se traían esa colaboración en planes desde hace rato. Y, pues, se dio en el momento que se tenía que dar. Él le montó muy bacano, rompió eso. Y de una hicimos el video y nada, ya está por ahí, por el consumidor. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha... el feedback que está recibiendo las opiniones de la gente? No ha estado siguiéndolas detenidamente, pero en ese video tienen que verlo. Ahí se baila con unas doñitas, ¿sabes? Un video bien provocativo. ¿Qué dice la gente? La gente se lo está vacilando igual, porque es que haciendo ese video nosotros no lo vacilamos a sí mismo. Entonces la gente ve eso y le llega y como que le dan esa gana de vacilón. Tú sientes que, por lo menos de afuera, parece que tu carrera va en ascenso. ¿Tú sientes eso? Claro, claro. Cada día escalamos un nuevo nivel a diario que se ve que se está subiendo. Estaba viendo una publicación que hizo mi colega Santiago Matías, en donde habla, dice unas cosas muy bonitas de ti. Dice, Tokisha es la Bad Bunny en versión mujer. Escuchar algo así, ¿cómo se siente? Yo lo veo por el lado de que soy una artista que está trabajando con amor, que está trabajando la música por pasión, que está siendo real en su música, que no está vendiendo un personaje. Que simplemente yo estoy mostrando lo que yo soy, lo que yo he vivido, lo que yo he aprendido. Y yo creo que él se refiere a eso, porque nadie es igual, nadie es el fulano de este fulano. Todo el mundo tiene su propia esencia. Entonces me lo veo así y así me sube, me agrada, porque también soy fan de Bad Bunny, admiro mucho su trabajo. Y eso que él trabaja con amor y él trabaja por el arte, no por demostrarle a esta gente, a aquello. Uno está haciendo esto con pasión y con ganas de mandar un mensaje. Y también yo creo que un aspecto que vale compararlo a ustedes dos es en la cuestión de que si yo pienso en Bad Bunny, sí, yo puedo pensar en sus producciones discográficas, pero también puedo pensar en el recorte que él tenía, en su estilo, en la manera en que él se viste, en las uñas pintadas, en lo del ojo. O sea, él tiene una imagen que no se puede encajonar, pero yo sé, cuando yo pienso en Bad Bunny, pienso en su imagen. Y la tiene como bien mangá. Y de la misma manera, tú tienes, o sea, tú no te vistes, por ejemplo, de una manera normal. Tu pelo es diferente. El hecho de que tú tienes un OnlyFans bien hot es definitivamente algo que va con una imagen diferente. Los temas que tú tocas son bien hardcore. O sea, yo creo que el ángulo de Bad Bunny, esa comparación, es como que va con tu imagen. Tú estás consciente de tu imagen, es algo que tú trabajas. Tú cuando buscas ropa, ¿tú tienes algunos parámetros en tu mente? Mi cuestión de imagen, yo le digo estilazo, es según cómo yo me sienta, según cómo sea la energía de lo que vaya a ser. Si voy a grabar un video, pienso en el concepto, pienso en los colores y de ahí me armo un estilazo. Si es solo para salir o lo que sea, según cómo yo me sienta, yo así me voy a ver. Pero hoy me siento fresh. Te ves súper linda. Pero cuando tú eras chamaquita, ¿tú eras gótica? No, no gótica. Nada que ver con eso, pero sabes que soy fan del rock. Me gusta mucho el rock. Entonces, esa es una estética que yo también jalo para allá. Tú sabes que yo me he quedado pensando... Tengo unas amistades que han cogido en cuarentena y se han obsesionado con el ácido. Y siempre que me hablan de ácido, puñeta, pienso en ti. Sí, porque tú tienes aquí tu tatuaje de la mezcla química del LSD. ¿Dónde está esto? Ok. Yo tengo una gota en mi casa que no me he atrevido a meterme porque aquí... Yo no sé cómo está la situación en Dominicana, pero aquí seguimos en cuarentena. Y yo no me atrevo a meterme la gota porque me tengo que quedar encerrado. Y si me da ganas de caminar y correr, y si me voy en un bathroom de estamos encerrados, nos vamos a quedar en cuarentena. ¿Tú has asidiado en cuarentena? No, tú sabes que yo en enero me quité y tengo todo el año sobria. No he fumado, no me he dado un traguito de alcohol, no he consumido ni un chin de pastillas, ni LSD. De na, 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 na. Llevo el año entero sobria, voy a cumplir un año en enero. Pero sí he vacilado con amistades que han estado súper glitz en todo. Y me lo vacilo igualito y amanezco igualito, como que estoy en alta. Y todo bacano, en verdad. Y tu creatividad, porque obviamente muchas, o sea, la gran excusa que utilizan los artistas, usuarios de droga, no adictos, que usan droga, es que les ayuda a ser creativos. Sin lugar a duda, tu carrera va de la mano con tu creatividad, ¿sabes? Tú eres bien diferente. Tu creatividad no estaba atada al ácido, o al éxtasis, o a la marihuana, o al alcohol. No, porque cuando yo empecé a hacer música, yo consumía tantísimo. Y siempre como que, ah, quiero consumir, para estar, bla, 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 para estudios, bla, 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 bla. Pero luego cuando empecé a hacer show en vivo, que me fui en patilla, me di cuenta que era demasiada energía y que no podía controlar la energía de la euforia de que estoy cantando en vivo, del público. Y la euforia de la patilla, y la hierba, y qué sé yo qué. Entonces ahí empecé a darme cuenta de que, para trabajar, lo mejor era hasta, por lo menos ese rato, sin meter nada. Ya, ahí trabajé eso. Después, cuando iba al estudio, así, rular, y no puedo... Una vez yo fui al estudio con un humo, que yo no pude grabar, ni ah. Ni ah. Entonces dije, no, 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 esto es mejor, me guardo mi droga para vacilar, y en el estudio y en los conciertos me quedo sobria. Entonces, aún consumiendo, yo entendí que lo mejor para el estudio y la performance está sobria. Ya más adelante, pues entendí que en verdad quiero estar sobria para todo. Pero sí, esa versión de que hay que fumar y que pone ese lead para la creatividad, yo la comprendo, porque para escribir muchas veces yo me fumaba mi bate, y fluía. Pero en sobriedad, estoy fluyendo normal, en verdad, me gusta cómo estoy fluyendo, me gusta cómo me siento, me siento saludable, me siento con los pies en la tierra, me siento súper tranquila. Guau, te felicito. Esto es un paso brutal, ojalá. O sea, pero qué casualidad también que a medida que dejaste las drogas, by the way, yo creo en la legalización de muchas drogas, pero qué interesante que a medida que dejas las drogas, tu carrera se dispara, eso también dice mucho. Mira, ok, chequeate esto, Tokicha. Volviendo a OnlyFan, cuando, o sea, por ejemplo, a mí me encanta toda esa porquería de escupirte, o sea, a mí me gusta babiarte, coger la baba y poner, esa mierda a mí me encanta. Pero tengo, ¿cómo, cómo? A mí me encanta eso también. Escupir anda pa'l carajo. Pero chequeate esto, cuando tú estás con otras nenas, ¿cómo empiezan? ¿Quién del primer paso? Es intimidante como que, ok, pues vamos a grabar, o hay un bellaqueo, y a mitad de bellaqueo prenden la cámara. Cuéntame el behind the scenes de OnlyFans. No, mira, la primera vez que yo me junté con, con, la primera vez que yo hice OnlyFan fue con mi amiga Debbie, y yo le dije, mira, vamos a hacer lo que vamos a hacer, que nos vamos a subir en una mesa de masaje, y nos vamos a tirar aceite, y a sovano, y ya de todo. Lo hicimos, fluimos bacano. Ya después de eso, siempre venía yo con un concepto, y lo trabajábamos así. Sí, pero cuando ella me invitó a la fiesta de OnlyFan de las chicas, yo le dije, mira, cuando yo llegue, quiero que todas las nenas me reciban con un beso. Y tú lo grabas. Ya, eso fue como pa' que ya haya una onda. ¿Desde que tú entras? Desde que yo entro, ya. Entonces, ya después de ahí, todo fluye súper natural. Yo he salido con ellas, y hasta en la calle, sin cámara, estamos con una sobadera y una mena, porque es que nos gustamos, entre nosotras nos gustamos. Aunque trabajemos y grabemos los OnlyFans, nos da placer también. Sí, 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 que es real, lo que vemos en cámara es real. Ok, ¿cuán problemático es, o cuán importante es que alguien bese bien? Yo he estado con chicas que no me gustan, no es que besen mal, quizás el que besa mal soy yo, pero si yo, digo, yo estoy en una relación hace nueve años, pero si yo no encajo bien en el beso, no arranco. Para mí es demasiado importante. ¿Cómo tú ves los besos? No me ha pasado eso, ¿verdad? Siempre me han besado rico. ¡De verdad! ¡Qué interesante! A ti te, tú te dejas llevar por como, como, como venga el beso, tú te acoplas. Es que yo siempre he estado con gente que me ha gustado mucho y siempre me besan rico, me hacen todo rico. Porque cuando tú hablas, por ejemplo, de sacato escolar, en realidad tú eras así, de bellaca cuando tú estabas en la escuela. Sí, yo era más bellaca en la escuela que ahora, ahora yo estoy más tranquila. Yo era muy bellaca en la escuela, de carajita. Me escapaba de la escuela, para el noviecito, tenía una amiguita que, que, que me besaba. Era una niña tremenda. Y ahora, ok, tú sacaste ese tema, sacaste el video. Cuando sacas el video, que es un palote, tiene, va para cinco millones de views en, en YouTube, tienen que descargar esta música. Está disponible en todas las plataformas digitales, eh, de sacato escolar, el rey de la popola. Hay un montón de temas, varón, eh, ¿cómo es que se llama el que tú tenías con Hinchos? Eh, amor y dinero. Amor y dinero. Escriban toquilla. Toquilla en cualquier plataforma digital y van a volar en canto, el concepto de ella es bien diferente, su manera de rapiar está bien elevada, sus rimas me encantan. Pero mi pregunta es, cuando tú zumbas este video de desacato, no llegan a tu, a tu vida, eh, mensajes de personas que estudiaron contigo, de quizás noviecitos de la escuela, amigas que tú besaste debajo de los bleachers, qué sé yo. O personas que no sabían nada y querían saber, nena, ¿tan loca tú estabas? Mi amiga, mi amiga de la escuela, mi amiga Juneiri, siempre estamos en contacto, eh, pero ella sabe todo. Ella sabe todo. Armábamos muchos líos en la escuela, yo peleaba mucho también, porque yo era una nena rebelde, yo tiraba piedra y al que le caía, lo partía. Ok. Y cuando tú estás grabando un video así, que sin lugar a dudas es bien controversial, o como el que hiciste ahora con, con Rochi, tú temes, ¿hay algún temor como que, guía, cómo va a ser esto recibido? Esto quizás sea muy, muy controversial. ¿Hay temor de, de eso? No, en verdad no, porque es que desde que nosotros empezamos a sacar música, por ejemplo, sacamos nuestro segundo tema, que fue, que viva, con Quimico Ultra Mega, que tuvo, tuvo un stop porque la sociedad se fastidió mucho de una vez. Entonces, de saca tu colar, se fastidiaron tantísimo, eh, el rey de Tapopola, ahorita se fastidian, pero normal, seguimos, eh, lo pueden, de saca tu colar fue prohibido aquí en el país. Ah, guau. Y hubo que tumbar video de Instagram, como hubo que hacer aquella vez con que viva. Pero la gente se lo vacilaba, como quiera. Pero cuando pasa eso, por ejemplo, hay una historia bien famosa, yo soy bien fanático de Calle 13, para mí el mejor artista que ha salido de PR es René, y él, a él lo prohibieron de la radio en Puerto Rico, él no sonaba en la radio de Puerto Rico, y su marca, lo que hizo fue subir, como la leyenda de Calle 13, cuando la sociedad no quiere que tú lo escuches, lo que hace es hacerse más popular. ¿Eso es lo que ha pasado contigo? Eh, con el saca tu colar pasó eso, lo prohibieron, estaba cerrado en el país, entonces, eh, lo, en la, en la, en la, en la red estaba en la gente, lo tengo, tírenme por día, se lo voy a mandar, como cuando se riega un video a porno. Ajá. Qué cool. Mira, Toquicha, para, para ir terminando, eh, ahorita hablamos de tu imagen, eh, yo quisiera saber dónde, quién te viste a ti, o de dónde tú sacas los conceptos de vestuario. Yo, 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 almo todo mi, mi estilazo, yo compro en internet, voy a la paca, eh, a veces me tiro a la tienda, pero no me gusta mucho ir a la tienda, porque cada vez que, me ha pasado dos veces, que compro algo, se lo veo a alguien, y eso no me gusta. Ajá. Entonces, creo que, por vía de mi madre, tengo, tengo, ese arte para los estilazos. Ok, so, tú misma te viste, y oye, by the way, ¿qué dice tu mamá de, 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 toda esta bellaquera, de los videos controversiales? ¿Qué ella dice? Mi mamá, mi mamá se lo vacila. Y mi papá también, el que sale en el video del video de Tapopola, encaminándome al altar, porque tiene una peluca, ese es mi papá. ¿Qué? Tu papá estaba en el video. Y mi mamá también estaba en el video, mi hermano, mi cuñada también, y unas amistades. ¿Sabes qué me encantó? By the way, yo nunca me fijo en nada de esto. Me encantó el maquillaje tuyo blanco en el ojo. Eso está bien bonito, se ve súper bonita. Yo me lo hice, gracias. Yo me hago mi maquillaje, todo, mis accesorios, soy yo que me armo entera. Muy bien. Pues mira, Tokisha, este, qué honor volver a reconectar. Yo espero que la próxima vez que hablemos, estemos fuera de esta mierda de pandemia. Y quizás estés aquí en PR. Este, tu carrera, sin lugar a dudas, está en un momento bien bonito, va en ascenso. Podríamos proyectar que va a continuar siendo así, porque tiene un estilo bien único, no solamente de musical, sino de imagen. Y me encanta, me encanta lo que estás haciendo. ¿Qué proyectos tienes por ahí? Vienen unos temas ahora en diciembre, muy bacanos. Dime algo, dime algo. No, nada. Esto sube mañana, dale. No puedo. Paulus está, te tienes ahí bien, muy bien. Como que cuando salga, saldrá. Tienen que seguirte en las redes. Ajá. Oye, cuando posteaste los culos esos en Instagram, ¿no te tumbaron ese video? Sí, me lo tumbaron. Ese video que estaba tan rico. Pero ¿a quién se le ocurre, carajo, Toquisha? Obviamente. Esas son mis nenas. Las amo. Sigan a, mira. Estábamos en Puerto Plata esta mañana, amanecimos de Zacatá. Estábamos en una loma para allá. Tú sabes que a mí me gusta mi montaña y mi campo. Y de todas mis nenas ahí en la cama. Hice ese video. Pregunta de morón. Soy un morón, te tengo que hacer esta pregunta. Cuando yo bellaqueo, yo trato, ¿verdad? De que mi pareja se venga y yo venirme. Y cuando yo me vengo, terminé, no puedo, no puedo más. No puedo más. No tengo, hay que esperar tres horas para yo poder volver a meter mano. Cuando hay cinco, nena, están todas desnudas. ¿Cuándo dejan de bellaquear? No, no dejamos. Anda pa'l carajo. Eso continúa y sigue, y sigue, y sigue. Y eso también es que en las relaciones de mujeres, eso es así. Las lesbianas son así también. Eso es bellaquera el día entero, el día entero, el día entero. Toda hora y se agarra. Mierda, mami, ven. Pero yo no vi eso en tu OnlyFans. Es que eso es algo ya más personal. Ah, ok. Anyway, tu OnlyFans está brutal. Te voy a dar la promo. 12 dólares. 12 dólares al mes. Y hay como ciento y pico de posts. Hasta te de... Está cabrón. Tienen que ver esta pendeja. Tokisha, me encanta lo que estás haciendo. Ya sabemos que no nos vas a decir qué, pero en diciembre vas a soltar par de temas. Y nada, te queremos un montón y espero conocerte en persona algún día. Sí, ojalá que la tercera entrevista sea en persona. Ya tenemos de ahí a ahí. Amén, Tokisha. Este, sigan a Tokisha, síganme a mí, suscríbanse a su canal y pendientes que hoy seguimos subiendo contenido. ¡Suave, carillo!